Mediante esta firma, la Diputación Provincial y la Universidad de Castilla-La Mancha suscriben su nuevo convenio marco para la investigación y el desarrollo. Tiene vigencia por cuatro años, pero con vocación de permanencia en el tiempo y bajo él se engloban el resto de los convenios vigentes entre ambas instituciones. Ese observatorio de la sostenibilidad que también tenemos para el cual aportamos 75.000 euros, esa UCLM rural, uno de los proyectos que con más ilusión hace esta casa al lado de la universidad porque además es un proyecto que da vida a nuestros pueblos, proyectos como el Salvando a Llanetes donde procuramos esas clases de reanimación cardiopulmonar en los centros escolares de diversos convenios que tenemos a través del ITAP y diversas de las escuelas, especialmente la de agrícolas y la de agrónomos aquí. La otra pata de este convenio marco y que es toda una novedad pasa por ceder el propio Chalé Fontecha para que la Universidad de Castilla-La Mancha pueda celebrar conferencias. Queremos acercar la universidad también al centro, al corazón de la ciudad de Albacete y por tanto de la provincia de Albacete y a partir de ahora está el Chalé Fontecha, será también la casa de la UCLM. Es vital porque hay que reconocer que a veces cuesta ir de la ciudad al campus, se organizan actividades muy interesantes pero cruzar la circunvalación a veces nos cuesta, sea a pie o en coche. Entonces esta oportunidad creo que va a ser única. Bajo este acuerdo marco también se pone sobre la mesa otro importante compromiso, el encargo de la Diputación Provincial a la Universidad Regional para la creación de una Cátedra de Turismo de Interior. Intentar generar desde el conocimiento datos para que ellos puedan hacer políticas para mejorar o incrementar algo que es tan importante para la provincia como el turismo de interior. Una cátedra que avanza dará cumplimiento a tres objetivos desde la institución académica, formación, investigación y transferencia del conocimiento. Gracias por ver el video.